Y aquí estamos. Madre mía, eso es un ataúd. Ya ves, macho. A ver... Qué cojones, tío. Es que me tengo un ataúd. Esta es una reacción más fuerte, ¿eh? ¿Qué esperas? Y el cabo puede ser morgo. Y el cabo puede ser flaco. Pero cuando se queda pegados los calzoncillos. Lo llamamos... ¡Para lo mío! Te has hecho caca, los calzoncillos. Te has hecho caca, los calzoncillos. El medio del terror. Eres un caón. El caón. El caón. Yo la pgo가 de negro. Lo que hay que tomar aquí con ella con guipos. Lo bueno comooricía con ella con guiposada, ¡Aquí se saca el día! ¡Aquí se saca el día! ¡Limavera! ¡Limavera!